Bueno, esta es la segunda edición. Como bien dijiste, el año pasado surgió un poco la idea de... Entre gente que tenía ganas de mostrar su trabajo y juventud que tenía como la propuesta de hacer un festival, surgió la idea, resultó bastante positivo, todo el mundo le gustó, se prendió, y bueno, se realizó y fue todo un éxito, y casi que de inmediato surgió la idea ya de hacer la segunda edición. La gente, el público como que lo pidió, y a su vez también los artistas lo disfrutaron y volvieron como a proponer la segunda edición, y bueno, una idea que estaba como innovadora en lo que es Libertad es proponer que bueno, que todo el artista que está a la vuelta, que pueda mostrar su trabajo. Entonces bueno, la idea es esa, y bueno, como bien dijiste, este sábado, a partir de las 5 y media, 6 de la tarde, vamos a estar comenzando. Y bueno, ya se han inscrito también muchos puestos de venta, de artesanos y demás, que bueno, que se unieron a la movida, porque aquí entre la piscina y la cancha de fútbol infantil es que se arma todo el lugar. Exacto, el lugar es el mismo del año pasado, es entre la cancha chica de juventud, de Bavi, y la piscina, y bueno, este predio que nos da juventud, nos propone juventud, y bueno, como bien dijiste, también se suman los artesanos, que hicimos como bueno, un llamado a que se anotaran, por un tema de lugar, que es algo lógico, no pudimos aceptarlos a todos los que se inscribieron, pero bueno, la idea es tratar de que todos los máximos posibles puedan participar. También lo mismo pasa con los artistas, por un tema de tiempo, las bandas, bueno, en un momento ya como que cerramos la grilla y tratamos de que, con los que ya estaban, los mismos del año pasado, más otros que se unieron, poder ofrecerle al público, bueno, ya te digo, de las 6 de la tarde como hasta las 12 de la noche vamos a estar con espectáculos. Bastante variado también, ¿no? Tanto hay teatro, como hay rock, hay candombe, folclore, también hay propuestas de muestras de arte, hay gente que va a exponer pintura, gente que va a exponer dibujos, también tenemos la incorporación de fotografía, hay dos personas que van a estar con muestras de fotografía, una va a ser digital y la otra, bueno, como se dice con la foto impresa, y bueno, como siempre, la sala, la plaza de comidas y plaza de bebidas para todo el mundo. Lo que está bueno es que, luego de la primera experiencia del año pasado, bueno, otros artistas se han sumado, ¿no? Como en este caso lo que decías de la fotografía, y se busca como una referencia para cada año que sea un festival cultural. Exactamente, la idea es esa, que todo aquel que quiera, bueno, tenga algo para mostrar y tenga ganas y le ponga onda positiva, acá va a tener su lugar. También nos faltó decir que, bueno, vamos a tener stand-up, que se incorpora también este año, Agustín Gambetta, hay un grupo de cocina de UTU, que fue recientemente premiado en un concurso en San José, de gastronomía, bueno, también le propusimos a ellos venir a cocinar en vivo, así que van a estar acá con la propuesta de su cocina en vivo, y a eso también sumarle las instituciones. Ya está confirmado Cancadi, que va a estar vendiendo sus productos, que es una de las cosas que ellas nos decían, que, bueno, quieren como mostrar también su trabajo y al mismo tiempo poder venderlo. Mujeres en Libertad, está con, bueno, va a estar informando y repartiendo información entre el público. También está confirmado ACE, que va a estar, bueno, repartiendo folletos para la gente que venga. Y, bueno, por ahí más o menos va a estar armado el espectáculo, puede ser que se me pase algo. Bueno, hay un taller también, que eso está bastante bueno, porque es un taller que propone, es un taller que funciona en la Ciudad de Libertad, de arte. Bien, entonces va a ser pequeños talleres que la gente va a poder participar. Está ya confirmado un taller de barro, en donde la gente, bueno, con esta persona que va a estar en su stand proponiendo este taller, va a estar la idea de que aquel que quiera participar pueda empezar a hacer. La entrada va a ser económica también, para que pueda ser accesible para todos. Así que, bueno, la invitación del sábado desde las 5 y media, 6 de la tarde, venirse para acá. También tenemos, bueno, y después lo del Liber After, ¿no? Que es, bueno, una propuesta que se suma también este año, después del festival que va a estar culminando sobre la 1 de la mañana, más o menos, nos vamos a Zona Gaucha, donde con la misma entrada que ingresás al Liber Arte, podés ingresar allá. Allá va a estar tocando una banda en vivo y hay un DJ que va a estar musicalizando la noche. Entonces, bueno, ellos también son parte del Liber Arte y, bueno, está la propuesta de después seguir como en el Zona Gaucha. Y, bueno, y sí, la entrada sale 100 pesos, la consiguen con los artistas que participan del evento, la consiguen anticipadamente a tan solo 100 pesos. Y es abierto para todos, ¿no? Eso también hay que destacarlo. Digo, va a haber opciones para toda la familia y toda la ciudad. Para toda la familia, para todas las edades. Recordar que también los menores de 12 años entran gratis, acompañados de un adulto. Así que, bueno, está hecha la invitación y los esperamos a todos el sábado.